A ver, platícame, platícame, ¿por qué ahorita aquí estamos aquí en Blenalucha y ustedes aquí cortando el cabello? Porque próximamente vamos a hacer batallas, también batallas de peluqueros y barberos y Lady Barber a nivel alcaldía. Bueno, de hecho ya estamos a nivel de alcaldías, ahora lo vamos a hacer aquí en esta delegación, en esta ahora alcaldía, Miguel Dilargo, con el alcalde Romo. Espero nos dé la oportunidad de seguir fomentando el ponderío de la barbería y peluquería. Vos por eso están aquí en esta función de lucha hoy. ¿Y tu nombre cuál es? Sergio Velázquez. ¿Y quién más tenemos aquí de peluqueros? Preséntalos. Aquí está el maestro Max. Maestro Max. El arte de la navaja. El profesor Armando Ger. Ok, ¿quién más? El programa Salón. Aquí estamos con Alan King. A ver, Miquel Balaquín. Torrefuerte. Ok. Y nuestra compañera que se llevó en primer lugar en la alcaldía Álvaro Obregón, Melina. Melanitelles. Tú eres de aquí, de la alcaldía de... De la alcaldía de Miguel Hidalgo. De Miguel Hidalgo. Ok. Y entonces esa competencia de barbería y corte de cabello, ¿cuándo va a ser? Tenemos una que es el 8 de mayo en las pirámides de Tertihuacán, pero lo queremos hacer aquí en la Ciudad de México. Aquí nos corresponde. Aquí le queremos dar el ponderío que se merece y la especialidad que cada quien se merece. Pero, ¿por eso dónde sería el lugar? ¿Todavía no tienen previsto? No, aún no. Aún vamos a estar en plática con varios concejales y con el promotor de esta corona. Pues es algo bueno, agradable, muy provechoso. Es uno de los oficios más antiguos del mundo. Esto te puede sacar de cualquier adicción, de información y capacitación de barbería y peluquería. Puede combatir las adicciones también, darle empleo y autoempleo. Te agradezco mucho. Claro.